Nos dicen que son cables, también puede ser eso, lo que pasa es que la tensión en el edificio está funcionando muy mal. Primero no tenemos la potencia de los 220 que tendría que haber, al cortarse la electricidad no funcionan las bombas del edificio, por lo tanto no sube agua ya a los tanques, así que sí, tenemos bastante dificultad, dos días estuvimos sin agua, o sea es todo inestable, electricidad, agua, y sí, la verdad que es preocupante. ¿Tuvieron anteriormente problemas con el generador? ¿Ya tenían problemas con el generador? Hay cortes, sí, sí hay cortes de energía y problemas de electricidad acá, sí. Sí, la verdad que no sé si se debe al generador o es un problema generalizado de todo el sector o de la ciudad. ¿Se pidió a ustedes que se retiren del edificio o se están autos de vacío? No, no, a mí nadie me avisó, ya estaba cortada la luz, así que no, a mí me avisó un amigo, un compañero de trabajo, la verdad que no. No, 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 al resto de la gente creo que a ninguno. Lo primero que deberían haber hecho, avisar o por lo menos ver si había gente en el edificio para evacuar.